El puentecito de la boda del piojo y la pulga El piojo y la pulga se van a casar y los han casado por falta de mar Tiro, 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 da Responde el piojo desde su marcha Vamos a la boda, piojo, tiro, 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 da Tiro, 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 da Bendito sea el cielo que todos tenemos, pero los padrinos donde agarraremos Tiro, 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 da Salta el ratón, vete el ratón al Amarra del gato y hoy a padrinar Tiro, 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 da El piojo y la pulga se van a casar Les pregunta el padre si saben rezar Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Se acabó la boda y hubo mucho vino Se soltó el gatito y se come al padrino Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro En la madrugada cuando el sol salió Tiro, 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 tiro Tiro, 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 ¡Gracias!